No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones En otra sorriso No vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Desviadado De mi mal humor Era no Otra no puede haber Si no existe Mero inventable Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Mero no puede haber 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 Gracias por ver el video.